Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela, podría ser médico de vaquitas, para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu secretaría de educación y hagamos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país.